Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prito y estamos en una gran noticia confirmada por fin Ya es oficial, Sunset Overdrive llega a PC, llega a Windows 10 Y es que, atentos todos, ya es oficial, 100% super oficial La referencia que os comenté hace unos días era real Y ahora ya tenemos la confirmación por parte incluso de Major Nelson Para que, bueno, ha presentado hace unas horas en el programa This Week de Xbox Esta información, y es que, atentos todos, Insomniac ha publicado un tuit Que confirma que Sunset Overdrive llega a Windows 10, pues ya mismo Y es que, bueno, estamos, ya está, ya se puede encontrar Ya se puede encontrar este juego en la Store de Windows 10 Para poder comprarlo, ¿no? Y es que es una gran noticia, un juego que, bueno, ahora, pues van a poder disfrutarlo muchísimo Muchísima gente, es un juego infravalorado, os lo digo de verdad Y si lo anuncio como tal, es porque este juego vale la pena que lo probéis Porque yo en su día lo probé en una feria y me encantó Y tengo muchas ganas de hincarle el tiente Muchas gracias a todos por estar ahí Apoyate a tope, comparte la información en redes sociales Twitter, Facebook, Whatsapp Darnos a conocer al mundo Gracias gente de corazón Somos ya 120.000 suscriptores y es gracias a ti Muchas gracias y hasta la siguiente Chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más Dispondréis de ventajas